En la primera edición virtual de Colombia Moda 2020, una marca de joyería caleña estará en el Vogue Talents Corner o la vitrina con sello de autor de la moda colombiana. Esta marca busca representar los legados simbólicos de diferentes culturas del mundo por medio de diseños contemporáneos elaborados a través de la milenaria técnica de la filigrana. Quisimos llegar con una colección que se llama Entre Sueños, una colección que nos invita a soñar, a no perder la fe, a intentarlo de nuevo una y mil veces hasta alcanzar el resultado. Para seguir apoyando al talento local, para seguir apoyando a nuestros artesanos, para por medio de esta feria mostrarle al mundo todo lo que Colombia tiene para ofrecer en cuanto a diseño. Estas creaciones se identifican con el manifiesto de la feria de este año. Hoy ganas más al equivocarte intentando que paralizarte pensando. ¡Gracias! ¡Gracias!